Sí, perfectamente va. El call está perfecto. Pero eres tonto. Esos los domingos no trabajan, ¿no? No creo, ¿no? ¡Hola, Adri! ¡Suerte de directo! Vamos, ya está ahora, Dudu. Me saludaste la última vez y ya no me saluda. ¡Joder! Sí, Angelito. Un saludo para tu colega, Lucho. No lo sé, Leon, no lo sé. ¡Muy bien, Osalo! Muchas gracias, Mario. Te digo. ¿Vichu Tactics? Eh, sí, DK, pero en Rank nada más. ¿Pero por qué pones en plural si solo tienes una táctica, tío? Que es dejar morir a tu compañero y rapiñar. Eh, no, Diego. Entendido. ¡Muy buenas, Carlos! ¡Muy buenas, Carlos! Más o menos, Rosa. Que sí, hombre, que ha jugado contra Macy Jay y lo hemos reventado. Lo reventé yo porque estos no hacían nada. ¿Esto estaba ese día? ¿Sabes lo que estaba? ¿Qué tipo ya que eres, tío? Eh... En moto. Si no me deja mandar un puto Lutz. Igual quita el puto del Lutz. ¿Qué pasa, Saque? ¿Qué tal, mi niño? ¡Muera, chepaperlo! Hostia, los NM, no, tío. Un saludo, tío. La primera reprimad, eh. No mercy se llaman, eh. A ver... ¡Adiós! El miedo, Fran, es potente en ello. Vector. Me cago en mi puta madre, tío, de verdad. ¡No! No puede ser. La primera en la boca. No puede ser, tío. Me cago en la puta. Es que, tío, venga ya, por favor. Tío, qué puta chiste de mierda es este, tío. En serio. Luchate un paye, hijos de puta, tío. Pues funcionó la invocación, eh. La primera en la boca, tío. ¡Joder! La primera en la boca, señores. Esa es vuestra culpa. Seguro que lo invocaste. Yo no he dicho nada, sí. Buenas noches, tío. No puedo poner el quinter bueno. Tiene que poner malo, chaval. Está muy fuerte, Chadek. No lo sé. Habremos el jueves si estamos preparados o no. El quinter malo. Seguro 100%. Sí, sí, sí. Lo estoy viendo. Bueno, máquina de muestra, lo que aprendiste en Pochinki. Un saludo a toda la gente de Pochinki. Tío, 60 de pin, eh. Me coméis la polla todo. Menos el badi. No me la coméis. Lo resto me coméis la polla. Cabla. Tengo 60 de pin. Que me coméis la polla, eh. No, es de... Desde el juez no juego esto, eh. No, no, te lo mando muy rápido. No, 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 no. El battle polla ese, eh. Me sale pu... Acabo de pesar, Juanola. La primera partida. ¡Estoy buscando la pané! Porque me han puesto una reforzada de aquí. Qué originalidad. ¿Qué abren? No sé. Mi corazón latino. Qué abren, qué abren. Coño. Creo que... Marihuana. Aquí me han abierto, eh. O no sé si es para tirar una cámara a la Valkyria. Hay uno haciendo rappel ahí en la marihuana. Marihuana. Han abierto marihuana. A ver si le puedo dar. Estoy abierto ahora mismo, vamos. Ahí todas las maderas, creo. Hay uno abajo. Ivana está en armería. Bueno, bueno. Buenísima, loco. Ivana en armería, lavadora. Ivana en armería. Va hacia lavadora. Armería, que no es lo mismo que almería, eh. Lavadora. Buenísima, muerto. Cuidado, escalera. Escalera abajo. Drone, eh. Drone. A punto. Subiendo, subiendo Ivana aquí, eh. Me han fichado. Me ha encontrado una bomba. Eh. Muerta Ivana. El CEDA es aquí en la escalera. Estoy mirando a medio pixel del monitor, vamos. Un tío fuera de marihuana. Fuera por el lado de atrás, ¿vale? Por donde... Puta, arriba. En rosa. Escalera rosa. Lo estoy sentando por arriba, vale. Muerto. Es el de rosas, eh. Míralo. ¿Lo vi yo? Sí, lo viste tú. ¿Dónde? En rosas, arriba estaba. Estaba afuera. Está aquí, creo. Lo escucho. Yo creo que se fue para aquí, para aquí atrás. Puede ser. Vaddy, creo que se fue para tus escaleras, ten cuidado. ¿Cuántos años habéis hecho los pro play y ya me hacen hasta la... El draw show en la Play 4? Sí, lo escucho pero por fuera. A ver, yo... Yo no hago. Yo no hago. Normalmente. Hasta aquí ya. Vamos, vamos, vamos. Te entras. Está en la bomba de A. Está en A. Bomba de A. Buena. Un saludo, Mario. ¿Qué tal? La sartén es lo mejor, tío. ¿Qué pasa, Grismar? ¿Cómo que no? Si ya te saludé. Muy buenas, Antri. ¿Qué pasa, Zenitram? Muy buena. Muy buena story. Microphone activated. Sibeire. ¿Qué me cojo, tío? A mí no me han dejado muchas opciones, así que me voy a pillar al Glass, lo cierto. El Glass es siempre garantía de éxito. Os cubro todo, eh. No os rayéis. No tenemos termita. No tenemos termita. Vamos a coger mejor termita. Para aquí es mejor termita que... Y te meto humos y ya cubre. ¿Vale? ¿Te imaginas que cubro y todo? No puede ser impresionante, atento. No me jodas. Atento, bichu, cubriendo con Glass, eh. Ni el 10 de 10 de Choi se va a acercar a esto. El 10 de 10 de Choi fue la polla. ¡Muy buenas, Javier! Esto va a ser mejor. Muchas gracias, Clipper. ¿Te gusta mi mona? Sin más. Muy buenas, Wassman. Voy a tener que cerrar el directo, tío. ¿Me dejamos el todo? ¿Me dejamos? Yo con las piqueadas de laverno. Yo con las piqueadas de laverno, señores. Voy a abrir con termita, ¿vale? Y meto humo, Glass nos cubre, entramos y plantamos. Sobre el papel está de puta madre, ya veremos qué pasa. Muy buenas, Wassily, ¿qué tal? ¿Cuál es tu mapa favorito, Oregón? El de San Pico Madre está... Kriyoga. Muy bien, ganamos, tío. O tía. O niño. O niña. O perro, o perra. Es abajo, tío. Gato, gato. Es abajo. Bienvenido a Bichu, saludo. Hostia, tío. Es abajo. Es mi ventana. Es el piqueo que tiene ahí porque... Es el piqueo que tiene ahí porque... Pulso M. Por ahí no estoy cubriendo, ¿no campeones? Te abro, te abro, te abro. Ey, míralo, míralo, míralo. A piqueo afuera, eh, a la puerta. Y eso no lo puedo cubrir yo. Buenas noches, pájaro. Me paso a dejar el loot que toque y tú dale caña al directo. Voy a picar al de la izquierda, os lo digo. Mira, te deje el humito ahí. Colócate para que no te den de la izquierda. Sí, a ver cómo me coloco para que no me den de la izquierda. Arriba, están agotiendo aquí arriba, eh. Arriba mía. Espérate, tío. A ver si me puedo colgar. Pero no creo que pueda, eh. Que me mata, tío. Hay dos en rosa. Estoy súper mal puesto aquí, tío. A ver, voy a intentar entrar a plantar, pero me voy a darte la trampilla. Si, ya estáis en nuestras manos. Están dando. Hay una eco. Joder. Puto drone de eco, tío. No puedo. No puedo. Hay que buscar el jodido drone. Pero cabrón, habichu. Dispara arriba, ábrele la pared. Pero no ahí. Es la trampilla, la trampilla está a la izquierda. Me van a piquear por la izquierda Ya rompí el ron de dentro ¿Tienes más humo? Sí, lo metió ya Buenísimo, loco Voy a plantar, ¿eh? Viene uno Muerto, muerto Arriba Muerto, uno arriba Ahí, ahí, el de arriba, ducho Me quedan dos balas No, claro ¿Cuánto otro aquí? La trampilla, ¿eh? Por fuera ¡Uf! Se lo están mirando ¡Bueno, va, va! ¡Buena, buena, buena! Te llegó un poco, ¿no? Sí, sí, buenísimo Te pensé que me han mirado un poquito ¡Yeeeh! ¡Abusano! ¡Muevecito ya! ¡Puchas gracias, tío! ¡Enorme! Dice que los canarios y CH Chicharrero Nos llevamos mal Nueve meses ¡Sí, tío, el hijo! ¡Esta ha puntito de salir! Muchas gracias, tío El hijo está a puntito de salir Ya, vamos a tope Muy buena Muy buena, Bayo, ¿qué tal? Muy buena, Ante Permitorio de la Ankel No, tío ¿Cómo era tía? Hola, Cafran Aunt Aunt, eso Go, Ted, Ant, Rowdy Eso, Andy Go, Ted, Ant, Rowdy Esa canción está muy guay, tío O sea, había... Yo pensé que la canción esa Era una canción que... Que existía y la cogieron para el juego Pero no, la hicieron para el juego Hombre, claro No, no, no sabía, en serio Pero está guay, tío Está muy guay Está un mal rollo de la hostia Hola, muy buena, Adri Te dejó el look correspondiente A tope de Power Una de la AI, ahí, a tope Yo me lo quiero reforzar aquí Cuando realmente pueden entrar por la trampilla Ahora que te la vas a abrir Dos drones Estos menos Chicos, una cosa A los nuevos A los que estén volando El directo de la AI Al corazóncito Para que me sigáis Corazóncito y bonico Y al resto ¿Qué? ¿Damos caña al luto o qué? Un lanjiat La verdad es que no sé por qué ¿Cuál es el motivo? A lo mejor esto que os voy a contar Os sudo a la polla Pero... Lo voy a decir El viernes por la noche El viernes al... No, el jueves al viernes No dormí O sea, literalmente No dormí No, no, no había cojones de dormirme El puto drone de la puta Twitch, tío Me quedé hasta las 8 de la mañana Comiendo techo Estuve jugando al Zelda Estuve leyendo Estuve viendo anime Y no había cojones de dormir Es como que... No sé No podía dormir Era imposible El viernes al sábado Dormí normal Está a la izquierda No Tío Tío Me cago en la puta La primera en la frente ya No, tío Venga ya Pero, tío Estaba al 110%, tío Pero, ¿por qué me mata? Estaba al 110%, tío No podía, no podía Y anoche lo mismo Tenía mucha tensión Me estaban disparando por todos lados No sé qué coño me pasa en la cabeza Pero no... Ahora está bajando el Blackbeard por la escalera Se está tirando para que lo reseten Está en el piso superior Blackbeard fuera de la bomba de A ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Coño aquí le dices cuidado? Al que acaba de morir Blackbeard en la sala ¡Venga, venga, te den por culo! Te he reventado Un cartón Permita a Ivana Depende para qué Permita mejor para abrir paredes De todas formas No han dado, ¿eh? Hombre Si hay crisis interna Mejor ahora que no luego En serio Dime una cosa ¿Por qué me matas? No lo entendí Tío, porque me estaba disparando con una Twitch Dije con otra ¿Pero cómo piensas que se te va a jugar? Me estaba pidiendo las ráfagas Joder Y te he visto con el rápido de los ojos Y he soltado las ráfagas, tío Me he puesto nervo, tío Por nada, oye Habichu, ¿y tú lo haces a dredes? ¿Tú quieres que yo traje el tío? Que no, tío Que no, tío Para sacar a uno Que se me ha escapado ¿Tú has visto lo rápido que te hemos echado? ¿Cómo coño voy a disparar yo tan rápido? Pues porque soy del mismo tipo Porque eso es así Cuando uno de tu equipo Dispara sin querer en mocha Así es siempre Y aunque no sea mocha, muere Como con el glas En alto Bueno, Lodi Muy buenas, chicos Aproli es jueves A las 7 Muy buenas, soy el buen Fede Un saludo a todos Y un puño en el ano Para Bitcoin Mira, te manda un puño Un puño, ¿eh? Un puño en el ano Por cabrón Es más, yo le metería Dos puños en el ano Para que aprenda Si tiraba más afuera, ¿no? Te metía un paraguas y lo abría adentro Por hijo de puta, tío Es que Él te va a salir para buscar a uno Que no, tío ¿Cómo? Muy buenas, Guevara Solo lo mato a él, tío Ya no mato a ni a la Ruby Pues para que sepa No raje Estoy cambiando Uno podría no ser A ver cuántos te cago aguanto Ya la próxima mato a Fran, tío Te van a banear, tío Te van a banear Eh, yo voy segundo, ¿eh? No me puede decir nada, ¿eh? Voy segundo A ver Vamos a hacer operación Operación poner Claymore, hijos de puta No tengo Voy con uno Para que puedas hacer cosas nazis Un tacher por aquí Gracias Unidad libre Tacher Unidad libre No me abran ahí la cabeza Pero ¿Qué clase de brujería es esto? 10 de 10 Y me rompe la carga, tío Me voy a colgar Que no veo la puerta entera Aunque me van a salir otra vez de izquierda No veo, tío La puerta A ver, a ver, a ver No, tío Ahora Puerta cubierta Puerta cubierta Puerta cubierta Hay una trampa de Capcom ¿Alguien puede venir a por mí? No Se complica, hermano Mira dónde estoy yo Espérate Déjame meter un drone Porque no sé si hay detrás de la caja Porque como esté ahí No vas a poder hacer nada Efectivamente hay uno detrás de la caja ¿Qué clase? Le he dado a uno Que ha cruzado ¿Tenéis granada? Hay uno detrás de la mesa Se ha metido ahí Cuidado ¿Detrás de la mesa? Sí En la blanca En la de Enfrente de la bomba Ah, pues se ha tirado Se ha tirado Sorry Entra, ¿eh? Cubre Venga, go No, ha hecho un piqueo Súper rápido No ha podido hacer nada Sí, sí, lo estoy viendo Lo mismo ¿Que alguien vaya a coger seda? Joder, con los enemigos Desde esta afuera, pavo Vadi, hay humo Puedes intentar entrar Y... Y pégate a la derecha A la derecha, Vadi Estoy recargando Estoy recargando Lo de la derecha No le quedó claro Después de todo ¿Te quiere morir alguien, tío? Por favor, dale ¿En serio usaron Mira chancas? Que me la robaron Gracias por el follow Mr. Seguin Joder, ahora se colga Mi primo Joder, ahora se colga Joder, nadie Están ciegas, ¿eh? Y sobretengo el... El recremor hecho Es el castle Tiene escopeta No, no Eso fue de abajo Muy bien partido Juegos de Drift Salud y suerte en el siguiente Muchas gracias Me estoy quitando los main Por eso me desplanto yo Aproximado me blast a mí, anda Yo mataba a dos, tío, antes Antes Es que no se puede vivir Del pasado tampoco Por eso No, venga, concentración Podría Pero lo subiría Cuando acabásemos la pro Elisadek Me pierda la afro Voy a cubrir todo de arriba Go Tell I'm Rody Go Tell I'm Rody Le voy a dar un consejo Para el jueves No cojan Moto Porque van a perder ¿Cómo? ¿Qué va a ser? Uy Era el pulso ¿No? Aseguren las bombas Las partidas son las que me suenan ¿Sabes? Esa que empezamos ganando volgadamente Calla, 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 calla Alguna bartolada en el equipo Y toda la mierda Es lo que hay, señor Es lo que hay Aquí Vamos perfectamente Lo estoy viendo Una de calla y otra arena Esto Esto es así Esto es así No, 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 no Es así Por mucho que luchemos contra ello No podemos Está bichu Y si está bichu Lo mismo Está aquí Lo mismo aquí Así De una ronda para otra O incluso De la misma ronda ¿Poner algún pincho en la subida de frutería? Yo ya gasté mis dos Puedo cambiar uno Pero vamos Contra gifu O también woofy Voy a cambiar este Como quieras llamarlo Los woofy A las 7 creo Rosandoval No lo sé Creo que sí Está entrando aquí En lo que sería B Nos pilló la cámara de fuera Está ayer tocado fuera Vamos a terminar La puta, tío Ahí abajo Ahí hay Tengo el oro verde rainbow Dándole golpitos A la puerta Uh De los 100 balas Sigue ahí El hijo de la gran puta Otro muerto Muerto De los 100 balas No para No se va de ahí ¿Adentro? Y balas tiene Se roba roto Hay un termito Explosivo puesto De todo nuestro Si te dan 300 euros Te quitaría la barba Saludos No La barba ya es un icono Hostia no Tengo abriendo todo A saco Rosa Rosa hay uno Joder ya Pero no lo tengo a tiro La Claymore esa, tío En serio El tío está dentro Uff Pero no me mueráis tan si De rápido Porque Hoy lo sé Lo voy a sacar tú No la vi la Claymore Será abajo de nuevo Ahora puede No sé nada Diego No sé nada De los nuevos Y otra Claymore Para el pecho Como si estuviese comiendo Claymore todo el día Como si hubieras comido La primera Esta fue la primera Como si hubiese comido Más Pues no sé Las Claymore Son tu perdición Por nada Debemos localizar una bomba Go Set And Row D Controla lo que pasa No es de la silla Sí, sí, lo estoy viendo Estoy viendo ahora mismo Cuidado con el C4 a la rampa Vamos, vamos, vamos Sí, bueno Pero él me comió una Claymore ¿Por qué no me cago más cojones? Si la pone encima del Seda Y mi compañero de equipo La vio y no me dijo que estaba ¿Qué culpa tengo yo, tío? Después de ir tan rápido Con toda la presión ¡BOOM! ¡Bitch! ¡Get out the way! Haciendo Yo estoy y no me saluda, es la última vez que me saluda. Tío, ese bato loco. No debe de ser. No, no lo veo. O sea, hay un tío que está viniendo aquí detrás. Le pusean, le pusean. Vady, tienes uno en la cocinilla. ¡Vamos a la puerta! ¡La escalera! ¡La escalera! ¡Joder, tío! ¡La peña! ¡Yeah! ¡Hasta los bares! ¡Muchas gracias, compañeros! Está en el Cheda. Está en el Cheda, ¿no? Aquí fue el enemigo eliminado. Qué susto, me creí que estaba desplantando. Eh, no, o sea, bueno, al principio antes de jugar y tal, siempre, pero... Un poquito. Después ya empiezo a jugar y ya se va todo. Me dio un segundo la pierna, tío, y muero. Estamos, villas. Se nos complica. ¿Tú crees que es momento para una mirallanca? Bueno, estamos pasando. Igual, si quieren ganar, yo creo que nos estamos pasando. Un poco apresurado en un 3-3, quizás. ¿Fue un Ace? Tío, no mata a nadie. ¿A quién te escribe Ace? ¡A Ace! Si llevabas cuatro fue un Ace. Ace Ventura. No, yo creo que no fue Ace, tío. No lo sé. No, yo no sé. No, yo no sé. Mate uno a la ventana que asomo. Mate al Jagger que encontró. Ven, mate a uno. Ah, ven, ven. No fue ahí, no fue ahí. Bueno, bueno, bueno. No fue ahí, no fue ahí. Te lo quitas, eh. Que te lo ha puesto hasta el mayúscula que he matado. No pongas en ayuda. Buenas, N7. No he soñado la primera partida. Ah. Go! Tell! And! Road! Go! Tell! And! Road! Solo por romper? Por tu puta madre. Gracias por eso, follow. Buenas noches, Shadek. Correcto. Cuidado con marihuana, eh. Puedes poner un casi Ace. Me han roto ventana, eh, Dri. Vete si te anda ganando un PC. Ah, no, que no eres tú el pulpe. Calle. Joder, ya me han roto una cámara, tío. El pulpo lo tienes bien, ¿verdad? Tengo uno aquí en roja. ¿Qué pasa, Ruminox? Metiendo pressure. ¿Cómo han matado al Kindle? Desde... 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 Tarihuana, creo. Oh, fuck. Seguido con los putos drones, macho. Joder, me han reventado, tío. Desde abajo, desde la lavadora. Estoy abajo, yo. Pues ahí en la escalera estaba... Me ha reventado. ¿Está en la escalera, tú crees? O se fue? Desde la escalera me ha reventado. Avísame, sí. Cuarto fusión. No tiene pinta, ¿no? Creo que entran por arriba, eh. Pinta que se fue de la escalera, niña. Aquí no está. Se fue por afuera, no. ¿Eso qué es? ¿Dónde es? Encima tuya, no? Sí. Joder. Estás disparando un poco el Tum Tum, ¿verdad? Un poco, un poco. Joder, macho. Me ha tirado dos seguidas. Tengo uno en rosa, ahí no veo una polla. Uno abajo. Escalera de abajo y otro escalera rosa. Los dos en rosa. Muerto termita, que subí de abajo. Vale, pues ese... Es el que yo toqué abajo. Hay uno subiendo por aquí, eh. Fran, ¿te es eso? Lo voy a ayudar a este hombre. Qué suelta que voy a tener. Vale, tumbado uno en escalera de bajada, de rosa. Buena ese. Vuelvo contigo, Fran. Me dronean. Está aquí, está aquí. Va a quitar que elio. Entró, entró. Algo loco, eh. Miradme para el otro lado. Ha sido de gusto. Punto rojo me gusta más a mí, Clamby. El termita... Tío, estaba yo en el rellano de la escalera, Fran. Y de repente, miro para la izquierda y el termita al lado mío, apuntando arriba, tío. Pero al lado, eh. Igual, ya está aquí. Tenía eso. Yes, a Clipper. Muchas gracias, compañero. Bienvenido, eres top, muy top. Lo que ha tardado en notas. Estaba el back ese apuntándome el pixel en la campilla. Efectivamente, Kevin, friki. Hasta nada, macho. Un saludo y suerte para el jueves. Estaré viendo y... No sé qué hace a quién. Va a estar jugando el Battleground. Ese que es tan bueno, eh. Saludos, Rubinox. Saludos, eh, el Battleground. Estaré viendo y alentando. Puede usar. Qué ganas de echar a la gente, a bicho, tío. La car del bug. Saludos. Sí, sí, lo estoy viendo, Frank. Sí, sí, sí. Que Gifu está muy fuerte. A mí es uno de los favoritos. Un saludo. Hasta lo último que he visto. Y ahora planto yo. Cero errores. Voy a poner Claymore en la puerta a la izquierda para que se la coman. No poner el piqueito. Yo también. Yo también. Yo la del fondo que eres más rápido. Lo pongo la primera. No, no, no. Pero por ventana de abajo no salieron antes, por la doble de abajo. Por ahí también puede que salga. No, no. No, no. Lo meté. Para que no gastaras tú la bala. Eh, eh, piso abajo, eh. Ya, ya, ya veo. Vamos a ventana. La puerta. La puerta está. La del garaje. Y el otro en el otro piso abajo. Vale, muerto en la puerta del garaje. Me voy para arriba. Vamos avanzando. Y el otro está a la derecha, ojo. Eh, los Thatcher aquí, tío. ¿Dónde coño los está tirando? A abrir el punto de A supongo. Tirar Thatcher ahí para abrir A. Han piqueo esta ventana, eh. Cuidado que pueden salir por ahí arriba. Que coña, ha tirado ya los tres Thatcher y no abro. Si. No. Está el Bandit aquí, hijo de la gran puta. Eso abierto lo que hace es descubrirme, eh. Uno abajo del todo. Cuarto el de abajo del todo. Sigue dentro el cabrón. Otro ahí, eh, bichu. En el boquete que está abierto la pared. Detrás de la puerta, acá del fondo. Ah, detrás de la puerta, va. Si. Me tienes que meter un hotel limpio, ah, para colarme. ¿Puedes meter uno? Va a ser vieje sin retorno. No tengo humo. Soy Ivana. En el profesor. Como le diga, Jagger de milagro. Están abriendo arriba, creo, eh. Se han abierto una puerta. Y no se si es la de Kinder Malo. Pero es que no lo sea. Me ha metido un dron, tío. Lo rompí yo porque me estaba estorbando, tío, sorry Dentro no hay nadie, lo que pasa es que hay alambre En el otro punto, aquí, hay un cap-can No sé cuánto duraré Uf, 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 uf Abajo, 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 abajo Tranquilo, tranquilo Uno delante de la puerta de la bomba, eh Drio, algún día irás acá? Ojalá, tocaba el de la bomba Buenísima Me gustaría, me gustaría ir al J6 Blast broken Bueno, la verdad es que necesita un reward el puto Blast Si Yo mate a dos drones, bueno, lo importante es participar Bueno, volvemos al diamante, loco Mierda, ahora no empezaron a venir la gente buena, tío No joder, es verdad, tío, para qué vuelo, eh El jueves el próximo partido Muy buena Melelef Eh, sí, Kevin, sí que te lleva la fantasma Buen señor, hemos ganado Favela ¡Hemos ganado Favela! ¡Vamooo! Favela me lo confirmó Hostia, se ha caído alguien Vamos a meter ahí yo Ah, venga Hasta luego Saludos Te invito, vito Si Ya te voy a ver si se conecta No, ya le voy para atrás ¡Yeeeh! ¡Aoseli! ¡Muchas gracias compañeros! ¡Bienvenido a eres top! ¡Muy top! Me preguntan, Fran, si eres diamante No No Estoy jugando menos, tío Esta Sison ¿Cómo va a ser diamante? Si se ha tirado todos los humos a mí Hay un botón para ello Por defecto es la tecla LT ¡Muy buenas Darwin! Gracias por todo eso follow Platino 3, creo ¿En serio? No me ha vuelto a caer, tío ¿Have you played, qué? Ya te invité de nuevo Eh, Finlandia Hifu son de Finlandia Pues una más Adrinico Miguel 916 ¿Estás viendo directo o qué? ¿Pues ahora cuándo directo al Play 4? No, todavía no Ya lo hice la otra vez Y además no me vio mucha gente Así que ¿Te invito a un nuevo bichu? ¿O estás reiniciándolo? Espera un momento Que se le cayó a bichu, ¿vale? Gracias por todo eso follow, chicos A ver si deja de caerse ¿Estás reiniciando un play o algo de eso? ¿Eh? No, no No, no No te veo en un play Tampoco Porque no ha conectado Buen, Adri Eh, pedías luz Tómalo Chachos, saludos Mi niño Esa es Eh, llevamos una nada más Una partida Ahora Creo Primero en casa, sí La partida es primero en casa y la final es en Lansom Muy buenas, Chris Ray, ¿qué tal? Ahora creo Inviten Eh, yo no te veo, tío O yo ya estoy Sigue sin salirme, eh Los invito yo Ah, tampoco me dejas de puta madre Chicos, deshago la escuadra y invito de nuevo, ¿vale? Venga, que a lo mejor es por la cuadrilla que hay que hacerla de nuevo A ver, invítame Está... No veo, no veo ni amigos ni polla No puedo invitar Vale, perfecto Saludito, play Eh, con la mía, la principal 99 Tony La que está en oro ¿Cuál es el mejor juego de Play 4? De los que yo tengo Lucharte 4, sin duda Eh, yo sigo sin tener amigos Eh, ahora te veo, ahora te veo Ahora, ahora, ya he entrado Hola, apartaota Lo estoy viendo Ayer lo pasamos bien No sé nada de los nuevos personajes, señores No sé nada Hostia puta, qué susto, coño Hostia puta, ve, por eso viste el mochazo antes Tú lo que quieres son audios Invoquen avión, a ver si se lía otra vez No, no, no invoquen nada, no invoquen nada Mi avión me gusta La cosa no es crecer rápido, la cosa es mantenerse O sea, que a la gente le gusta y repita Yo de nada sirve que esté dos días y dos semanas con mucha gente Y después la gente de verdad, pues, no, no, no interesa De los NM que se fueron antes, eh De antes eran 4 Verdad Ahora debería irse más Banquito Me comerme la polla, lo que habéis puesto, Fabel, otra vez Cabrones Pavela dos veces sería mucha tela Coño, pillo, tío Voy a coger a Smough, me apetece Yo tengo una crisis de identidad grave No, voy a jugarlo con escopeta Porque me apetece también Yo no quiero pillar más cabezas Eh, y valquiria, ¿no? Gracias a ti Ya, pero qué sé Usa condón Buenas noches, dale caña a Lu por apoyar a este máquina Suerte el próximo partido de Pro League No vendas a tus colegas por una piba Correcto No sé qué edad tendrás, a lo mejor este consejo ya te pese la lotería Si disparas a uno de tu equipo, siempre es mocha, ten cuidado Eso no es un consejo, es una verdad Es una realidad He dicho que tengas cuidado Pero dijo que se lo diéramos rápido No estoy igual extensive No estoy libre No estoy libre Tieneنا Esto lo veo Me encanta Me encanta, me encanta que no reforcemos las trampillas de principales ¡Hostia, las trampillas! Joder, tío, que llevas ya jugando desde... Estaba poniendo las cámaras, tío No, tío, se me ha olvidado Un handicap, tío Que yo haya llegado a diamante jugando con ellos tiene mucho huevo Estoy mirando las cámaras, no pasa nada ¡Muerto! ¡Muerto! Y la cámara también, creo, ¿no? Bueno, coño, es un sacrificio válido, ¿sabes? Por matar a un montaña ¿Me han visto, eh? Venían más behind ¿Behind de mudo? ¿En tirado humo o en tirado humo? ¿Sos que hay glass? Sí, pues, vamos No, ¿tú crees? Mi humo mola más ¡Hostia, el glass! Sí que hay, sí que hay ¡Eh, te está entrando, te está entrando! Vale, sí, saludo Es que justo tenía el gas en la mano, sorry, tío ¿Has matado a glass? ¡Hostia, de puta madre! O sea, perdón Nada, nada No te he dicho nada, nada con el micro mutallado Está toqueando ¡Vamos a ir, Ruggi! ¡Muchas gracias! ¡Inaugurando el día! No nos van a hacer falta ni las trampillas Hay uno, eh, termita, creo Felicidades, Drid por ganar a los gabachos de Millenium ¿Cuándo pondrás a la venta tus pantalones con refrigeración Cooler Master? Después del partido que ganaron contra Millenium ¿Dónde está aquí? 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 No, el tercero está encuadrado y es un Sledge Hay un Tache de otro lado ¿Nos apoyo allí? Va por archivo Va por archivo, que es el grupo principal ¿Dónde está la mierda? El Tache es... En cafetería, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Drizzes son unos megacracks? Juegos, van a arrasar a la Pro League Suerte, confío en vosotros padres ¿Drizz? Vale, vale Por mármol ¿Y el otro está en garaje? Que creo que está echado a la izquierda Sí, 100% Está ahí ganando Ha entrado, ha entrado, bien Vale, era el único que va a atacar ¿Drizz? 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 ¡Joder! Imagina que lo capturo ¡Ah, joputa! Lo sabía que iba a hacer esto Detrás de la furgo Nada menos de la mitad de vida Lo habéis dejado, eh Y yo no le toque Solo faltan 15 segundos ¡Foto, foto! No, no, no ¡Esa arma está rota, tío! ¡Foto en ráfaga! ¡Esa arma sigue rota! ¡Bua! Se oye ¡Bua! ¡Aquí no le da tiempo a reproducir el sonido, tío! Ahora voy a disparar Buenas Ale Hermano, ese arma vomita Me pillo en montaña y hacemos la misma Venga, yo con la Pero bien hecha, eh, las seis Todos por la alcantarilla Cogieron un termita y un thatcher Todos, dice Unidad libre Vaya sobrado, ¿no? Y termita me toca a mí, tío Es que me cago en la puta, en serio ¿Qué, tío? Dicho termita y thatcher Me alegro, limonada, tío Sí, yo he tenido que pillar el termita, tío Tengo carácter fuerte Cuando carrileo a mis amigos ¿Cómo puedo mejorar? ¿A quién te refieres? Especifica Dicen mucho Es que, tío, ¿cómo que no? Crismar, si lo leí Pero si lo leí No han pillado servidores No, no me lo he maquillado Gracias por esos follow Le han dado Le han dado a la Valky Le han dado a la Valky un tiro Gracias a mí ¿Dónde está el de Crismar? Ustedes son unos megacrass Van a arrasar a Pro League Suerte Confío en vosotros Pablo, saludos Bicho y a muy Frank Crismar os manda saludos Y con eso así, menos Frank, por favor Explícame la función de Samira Es que no lo estoy viendo Estoy marcado aquí de la dronera Mira mi dron No puedo, coño Es el mío Ponlo, ponlo ahora A ver El Thatcher igual Que juegues con paciencia Yo a veces también me caliento mucho, tío Tampoco te puedo decir Si yo también lo hago Yo no entiendo la función Si tú lo entiendes Me lo dice un 10 Yo porque tengo flash con ese tío Da igual, eso es bueno ¿Abre el escudo? Ahí vamos Plántate ahí, tranquilo Necesito info No veo nada ¿Está cerrado o algo? Vale, está cerrado La puerta del fondo está cerrada Pero... Aquí no hay nadie Vale Voy a mirar escalera, ¿vale? Voy a mirar escalera Sí, sí En escalera no veo a nadie de momento Ha sido rojo uno Muerto Antes de pulso, ¿con quién jugabas? Con Front, Doctor Que alguien cubra aquí la escalera, por favor O una Claymore o algo No, Vitu La otra no hace falta, en verdad ¿No? No, vente aquí y podemos plantar aquí Me meto Pégate a la izquierda, Frank Sí, sí Me pégate a la izquierda Quédate quieto, ¿vale? Muerto el de B Me dispara, ¿vale? T4 A4 A22 me ha dejado Está aquí a la izquierda Vale, nos vamos Aquí, está aquí Retrocede, retrocede Yo no te puedo dar Ahí, quédate ahí, quédate ahí Mete otro humo Si tienes No tengo Yo tengo, yo tengo Para renovarlo Otro Ha tirado alguien Otro humo Está aquí, está aquí Valky Está aquí Valky Valky Se ha colado Valky Muerte, muerte No sé cómo Tío, ¿qué coño pasa? ¿Cómo se fuman las balas? Da igual, da igual No te falles Sigue enfrente Muerto Vale Lol, mirad mi streaming ¡Ey! Pero mirad mi streaming Por favor Por favor, miradlo No, si ¿Cómo lo veis ahí? ¿Cómo lo habéis visto? ¡Eh! ¡Eh! Tenía el escudo, tío Tenía el escudo y me está disparando con el escudo Hostia, esos son los microfriseos, tío Eso me pasa a mí mucho ¡Guau! ¡Mira el escudo, tío! ¡Mira el escudo! Pero qué Vamos a ver, vamos a ver Espérate Sitúate Tenía el escudo Yo lo veía con el escudo Tanqueándome las balas Pero me estaba disparando O sea, se bugueó la animación Él no tenía el escudo En realidad, él tenía el arma Pero yo le veía con el escudo Y así todo me paraba las balas No entiendo a este juego Eso, te digo A mí me pasa cuando se me frisea Y el nota Se me frisea justo Cuando el nota está poniendo un escudo O está poniendo algo Y se te buguea Y tú el escudo Lo ves delante Y le da Ciro Como te estaba pasando a ti Pero el nota no lo tiene Y el nota te mata ¡Guau! Hostia Es súper absurdo, tío Pero con los friseos Me he aprendido de esas mierdas ¿Habéis visto cómo se asunéis Con los personajes rotos, de verdad? En un ataque Roto Abre, pone montaña Vas renovando humo Blas al fondo Y ya está Es que se acabó Es que no puede hacer nada Se acabó Faltan 10 segundos Cate, habichu, no cierres Ahora Tengo que poner cámara encuadrada No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Cierrá ahí abichu cuando vuelva? ¿Si vuelve? Ya, sí, sí vuelvo Go, tell, and, grow Y pregúntale abichu si se puede desodorante Si se ha puesto desodorante Un saludo a todos Sí, creo que sí Abichu me pregunta si te ha puesto desodorante No entiendo por qué es esa pregunta Pero Sí, me puse antes Arriba, arriba Están dando el body Lo del desodorante es que cada vez que hace un directo Se echa desodorante en directo Con el 2.0 Tres arriba Te miro la cámara Fotocopiadora ya Señalame, señalame, señalame Si puede En cuadrado no veo a nadie Coger la cámara de director En cuadrado, sí ¿Qué hace? Coger la cámara de director, cabrón Sí, 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 te lo marco, te lo marco A tu espalda, abichu Ahí, marcado, marcado Abichu Ah, lo he tirado mal Porque lo vi y me creí que iba a irse para allá Muy bien no ha salido Sigue marcando Que igual con la escopeta son a la flauta No, no, cógeme la cámara a mí Que creo que es más útil Sí, sí La estoy escuchando, justo en la cámara Pero no la veo Muerto, Blasby Coge la del juego Que está sin romper No la veo tampoco Están dentro De SEO Y están en director Pero me lo estoy follando con la escopeta Me han dado, me han dado ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué pasao? ¿Cómo ves eso? El clase principal, tío ¿Cómo coño tiene ángulo? ¡Eh, eh! Joder con el puto que la has roto, tío ¿Cómo no? Tío, ¿Quién coño abrió toda la pared? Yo no Obviamente Porque vaya vendidita Con los boquetitos Lo está viendo todo, tío Claro, tío Tío, el que tiene la cámara principal Que me hable Voy Que no la tengo yo Hay uno dentro de... Dentro de... Sí, ahí Otro, otra puerta Otro, otro No teníamos bala Y es que nos ha reventado el glass Esos huecos los hice yo Joder Ha abierto la puerta Y nos ha... Éramos luciérna Corriendo de un lado para otro Estaban pillando a saco, tío Desde los de... Los de... Los de CEO Pero no había ninguno de ustedes metido en... Estaba mirándote la cámara, tío Ya, es cierto En la sala de la fotocopiadora Eh... Estaba en la caveira Pero salió Sí, lo mismo, lo mismo Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Con dos huevos Hostia, espérate El termite Ahora no hay queso Estas caras se van a preparar un poco más, me imagino Muy buenos ahorros Cuadrado Cuadrado Es lo que pueden preparar Demás con la trampilla Para follarnos Realmente Y lo harán Ahora tengo una frog Cuidado Muy buenas drills Veo... Si por fin te da mi saludo desde aquí Porque en el chat no se ve Buena suerte con las partidas de hoy Muchas gracias, tío Un saludo Cuidado que tienen frost Me he enterado, cuidado que tienen Cuidado que tienen frost Ahora sí Creo que están abriendo... Han abierto Han abierto, vea Me han hecho lo que estoy diciendo Van a cubrir cuadras Y Valkyria iba a tirar una cámara a la cueva también Yo me tiro ya Porque soy el termite Y soy un activo valioso Montaña primero, ¿no? Más lógico Sí, pero necesito que me dronee Y si hay trampa Ahí voy, ahí voy Hay pinchos Hay un depo Una trampa detrás del depo Un tío en los servidores Y un señor No, no, no hay un señor ahora Estoy dejando a la izquierda libre A ver si se quita Buddy Tranquilo, tranquilo No me ha tocado Mañana va a tirar otro Este sí me está dando Tranquilo, ya ha gastado dos Falta otro Tiene que haber una cámara de Valkyria Por aquí Aquí está Rota Pelota Me va a tirar el tercer humo Espérate, un segundo No lo tira No lo tira Es el tercer humo ¿Lo tiro ya? Pero no lo ha tirado Ahora Vale, ya ha gastado los humos Perfecto Vale, hay una trampa de pros a la derecha también ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Qué te disparó, por cierto? Frodo desde la derecha se ha pirado Se mete en punto Hostia, tío La pelota de los cojones Sigue ahí al fondo, ¿eh? Y Frodo a la derecha El fondo no lo veo, tío Se va a la trampa detrás del depo Ya, ya Está injure, la tía está injure ¿Quién me tumbó? Aquí, aquí ¿Qué te va a tirar? ¿Sigue ahí contigo? Sí, sigue ahí conmigo Justo aquí viene otro Vale, el otro cruzó, ¿verdad? Sí Mate al otro Pero me mata Smough Que asomo por el otro lado Joder, pero sumar uno Está muerto Vale, lo habéis matado Perfecto Vale, vale Te va otro, te va otro Otro, otro Otro, otro Otro, otra Tío, me ha salido Me creí que iba a volver al otro lado Está uno, tío, de vida La trampilla, creo, ¿eh? Trampilla Sí, trampilla, tío Es que por aquí otra vez lo mismo Tendríamos que haber ido Otro, no por otro lado No me he dado cuenta La trampilla, tío Se me ha olvidado Ya, en verdad, sí Pero tampoco O sea, tampoco estaba tan desfavorable, tío Ya Con el montaña Ahí, estaba bien colocado, ¿eh? Bueno, Sparo Un saludo, felicidades Por el primer partido A tope el jueves Si te quiere aquí Seguimos acá Directo Bye Nayara Muchas gracias Tío, con la mierda del montaña Mira la cámara ¿Qué te ha olvidado de tu mejor Elvin? Creo que te ha habido disparado ¿Qué dices? Un saludo A Kevin y Elvin No nos laga el puto class ahora Que está acá, ¿no? Faltó a Vicky Ruciando con el seda Dice Sí A ver, señores, va Los que seáis nuevos Estén gustando el streaming Dale ahí al corazóncito Para seguirme Y el resto ahí Dale caña a Vicky Ruci Ahí a la próxima, Frank Cuératela con montaña Cuando tengas tan cerca Esconde el escudo Y dispara saco Ya, ya, ya Pero es que No sé por qué Viendo te estoy ahí Confiado en lo que queréis vosotros Ya, era lo lógico Verdad Que la tipa no supiera muy bien A quién disparar Lo volvíase un poco loca Y matarlo desde el otro lado Pero no fue eso No, tengo costumbre Voy ahora en el montaña Ya, ya Acá sale A la cámara en el mismo sitio Y me ponga a mirar las cámaras Principal Escucho gente ya Cuadrado también Tejado Tejado En la clarabella de cuadrado Hay uno Dronea en principal Un año por doble de príncipe Por doble de cuadrado también Blackbird en doble de cuadrado Blackbird en doble de cuadrado Montaña en principal Montaña en principal Contache ¿Me puedes avisar cuando vayas a abrir la frontal? ¿Y el solto? Eh... Montaña Estás metiendo granada Cuadrado está él Me está dando el humo a mí, tío ¿Cómo? Atravese la puta pared ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene la cámara de... Voy a ir ¿Dónde la proni? Cuidado con la Claymore Voy Un segundo Está quieto Estaba quieto Sí, sí, sí Está aquí quieto En el pasillo Vamos, habichu Vamos, que no se mueve Vamos, que no se mueve Buena Ahí en la marca está montaña Muerto Ivana, no abre ¿Dónde está montaña ahora? Vale Eh, no lo sé Pero Dacher está aquí fuera Dacher está aquí Dacher muerto Y montaña está al otro lado del mostrador Va al mismo sitio Va al mismo sitio Puta Tía, muero ¡No! ¡Joder! Me queda una, eh Me la va a poner a mí 15 segundos Montaña sigue en el mismo sitio, eh Aquí marcado Se está veniendo de la trampilla, tío Está dando la espalda Casi, tío Muerto Fuse, queda montaña Uf, cabrón Buenísimo Buenísimo, chicos ¡Dios! Que no mueren, tío ¡Dios! ¡Qué batalla! ¡Por Dios! De titanes Joder El Fuse es para ver las kill cam, eh Tiene un imán, macho Lo pone en el otro lado Pasa por la puerta Se pega a mí Uf Otra de montaña No, pero abajo no es Pero si es la misma que la nuestra También sirve, eh O sea, si queréis Vamos a hacerlo sin cortarnos ni un pelo Venga, pues le doy Cuidado al termita Está ahí, Wesker Ahí lo puedes ver Muy buena, Daniel Una partida sin matar Tampoco pasa nada ¿Qué me va a quitar? ¿El KD? No, no me quedo con la puerta Un saludo, Miguel Debe usar el tron para localizar una bomba Ah, claro Se están quejando de carrier Porque llevas 15 Y nosotros te llevamos cero ¿Están donde nosotros? El tron ha localizado una bomba Usó Valkyria Dos cámaras en principal Puso Valkyrie Me falta de una Y que también la va a poner por ahí, eh El Bandit de esta arriba Va a piquear al respawn, eh Valkyrie creo que va a asomar por Príncipe Con mi madre No me diga eso Contra aquí voy a el próximo partido Ya que ahora Un saludo a todos Creo que es a las 7 Contra Hifu Bien, buena esa Valkyrie, voy a buscar a Valkyrie A ver, un segundo Porque creo que está en el recibidor principal Efectivamente, está al fondo Entrando por el recibidor a la izquierda Entrando por Príncipe a la izquierda Romper la puerta para que no escape A ver, no hay que romper otra 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 A ver, no hay que disparar, joder Si no, que coño me dispara Si no está Va a romper la puerta, cabrón Ah, eso sí Se fue para la derecha No se pone coño se fuera Pómate dron Tío, que tenéis más miedo, colega Yo estaba droneando, tío No, tú no, coño Es que había dos macos Tengo que romper la puerta yo Algo No la veo, pero es que esto es muy grande Fondo, fondo en el cuartito ese no está Y ahora detrás del mostrador Tampoco O sea, ha subido, se ha ido a punto Un punto está la frost Vale, estoy mirando punto A ver quién es No joder No he visto a la Valky, eh Mira la cámara, que poco disimulada Donde esté esto mirando cámara Ejeje y... Un peón Por listo ¿Pero se abre aquí o qué? ¿Qué coño queda todo el mundo? No Me he comido un cepo Está la frost injure al lado mía No puede ser, tío Cómo somos tan gilipollas Está la frost injure al lado mía Queda uno, eh Vente, vente Queda uno ¿Qué ha pasado, tío? ¿De dónde coño me acaban de matar? Joder, lo quiero no justo Vaya tiradita la basura Me cago en la puta, tío Venga, tío, entré a ayudarte Hostia, tío ¿Tú sabes por qué me comí el cepo? ¿Por qué? Porque me quedé sin balas Después de tumbar al afro Y fui a rematar la cuchilla Y en el camino me comí el cepo No hace falta que cojas montaña Coge otra cosa si quieres No, no Buena, David De las canales se escuchan Los gritos de tus seguidores No me fío de nadie Como un local durante los partidos ¿Cómo lo haría, Frank? ¿Bueno, Sename Power? Tío, en el medio segundo Que has quitado la mira Estando dentro Y está la puta trampa Ya, yo también lo vi tarde Lo vi tarde La vi, o sea, la vi Pero no me dio tiempo ya a rectificar Joder De todas formas Para atacar ahí Es mejor que te cojas Termita En vez de Ivana Ivana es una mierda Para atacar ahí Ya, porque tampoco Que no veo difícil Entrar por las puertas De hecho, hemos entrado Puta madre Ya Lo acabamos comiendo un cepito Puta madre Pero tengo que yo abrir la puerta Que tenéis más miedo que hambre Eso sí lo que da Bueno, tienes razón Tienes razón Es que Valquiria es la polla ¿De dónde están instalando? Se están piqueando Tiraos 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 Ya, muchachos Machango Te voy a dronear Porque si no Con el gamer Me han puesto mute Te voy a droner Tirando poco Cámara rota Recarga un segundo C4, C4 Para atrás, para atrás, para atrás Han roto el drone con la C4 Toma Dejo aquí esto Voy a limpiar por otro lado Vale ¡Yeeeh! ¡Adiyamos! ¡Muchachos, compañeros! ¿Cuánto falta ya para el sorteo? Hay un mute aquí Ya, por eso no puedo dronear La Valquiria que está el C4, eh Vale, la Valquiria está aquí A ver si rota al otro lado de servidores Hay dos ahí Van para escalera de cuadrado Lo que quiero es que rote ahí Con su puta madre Está el mute aquí también Joder Oye, ¿pero lo matáis o qué? Vamos a intentar entrar por cuadrado yo con él Espérate que estén entras por cuadrado Valquiria aquí No, eso no Este juego está roto, macho Aquí hay un cuello de botella Hay que librar cuadrado Eso es lo que vamos a hacer, my friend Vale Pero está, está, eh, reforzado Puh, hay por ahí uno correteando, vamos, 100% Humo Están tirando un hit Hasta Valquiria Detrás del servidor había uno Ya, ya Estoy apuntándole ahí Pues oye, con los humitos y el alambre Es que no puedo entrar directamente Te meto humo Ahí va un pulso electromagnético Jodido el mute Detrás del servidor es ni puta idea, ¿no? Estoy mirando a la derecha Por si asoma por la derecha Sigue ahí ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? Saludos a la gente Tío, ¿quién coño movió el drone y no da info? Eso digo yo Yo no, a mí me lo jodió el mute No hay nadie, tío No hay nadie No hay nadie Hay uno en el hueco, habéis hecho No, no sabéis que atome a ti Sí, muerto ¿Me meto? Sí Quédate a la izquierda Uno detrás de la mesa, justo No hacía a este cuarto, eh ¡Aaah! ¡Cuántas! Vale, lo planté Me dejé una cámara aquí Detrás de la puta mesa, y eso no se atreve hasta acá No O que lo estaba viendo y no podía darle O que lo estaba viendo y no podía darle ¿Esto está hecha? Estaba arriba, buenísima Buenísima yo, Albert Le estaba viendo por aquí, pero no ha pasado la bala, tío Qué pena Ahora me ha cogido el camarazo, pero yo quiero jugar Muchas gracias, Elisa Muchísimas gracias, en serio A ver, cojo yo las cámaras No, tú no, que eres el que mata Sí, por eso no voy a matar, por cogerme esto, ¿o qué? No, las cámaras dicen para mirarlas, no para tirarlas, ¿no? Tío, antes Increíble Ah, vale Sí, me refiero para mirarlas, no para ponerlas Antes, detrás de una pared reforzada, tiras el humo fuera, tío Me dejaste a 55 Ya, tío, ya me di cuenta Me voy a poner alambre, sepa Vamos a poner el full equipo en el servidor Está el momentazo, tío, que está Voy a poner el full equipo en el servidor No creo, Root No creo, negocio Que va a poner el full equipo en el servidor Aquí lo hay, la vaga No creo, que está Nicia, no te está Nicia No, no, no No, no, no No, no No, no A lo mejor mañana el próximo directo de Battleground, no te preocupes que habrá directo. Además tengo pensado hacer un sorteo en el próximo directo de Battleground, de un Battleground. A ver si puedo. He solucionado un Temilla, primero y ya después veo si puedo. ¿Quién queda? El criminor ahí. Yo voy, estaba tirando cámara. Vale. Yo no estoy, que no me he dado tiempo con el Jagger. Si se me mete el montaño y no tengo C4 ahora, eh. Yo sé. A ver. Drill, ¿qué te dolería menos? ¿Ponerte la camiseta de Las Palmas o del Madrid? Salud. Las Palmas, vamos. Lugar a dudas. Dios, miro a Las Palmas como juega. Tienen por mármol, eh. Te han visto. Por un poquitito también. Sí, porque el cuadrado no han abierto. Quita, coño. Me han metido de los en el del boquete, eh. Han abierto ascensor. Se ha tirado uno ya. Dos, dos, dos. Rusián para ascensor. El tonto del Barba Negra, tío. En serio. Es que lo de este personaje. Pues estoy muy lost, eh. Aunque se ve el inicio de hacer eso. Vadi, muévete que están por el otro lado todos, creo, eh. Lo matan. Tío. Están todos ahí. Ábrete la pareja, cañonazo. Deben descubrirlo. Estaba lo das. ¡Ay! Las balas, pavo. A ver, está de la vento de vida, eh. Tiene mas miedo que hambre Nos la debimos oler en realidad esto Se fuese mas triste que Rusia Es que ya era de pesado entrar por servidores ¿Hacemos lo mismo tío? Porque ahora se los van a oler ellos ¿Donde es ahora? Es empate Te han pillado a ti pavo Llevo una hora avisando Si hubiera venido conmigo Si hubiera venido conmigo no lo hacemos ¿Lo viste por el juego? Si Seguí al buddy mirando ahí Pixel Que no tenia balas para todo ya Buena U Me compro front Si todavía no has comprado Valkyria Barba Negra si me toco la polla Barba Negra si me toco la polla Tienen caveira también Pista de paseo por aquí Y Valkyria Tienen eco para jodernos el ataque ahí Los cabrones Pues si atacamos B yo creo que puede salir Cámara de Valkyria y caveira En archivos En cuadrados Caveira sigue en cuadrados Se va para archivos Deja de vuestras manos Vayan a la posición de la bomba y mueran Dwi Luego me esta empezando a cansar ya porque en rank todos te van con montaña y el glass Das con jugar a ver si los nerfean Mírame a mi Hostia La costumbre Hostia el rastreator eh ¿Has metido drone Farad? No Esa era una puerta y no se si ponga la En el garaje no veo nadie Hay una mira Al lado de la doble Pero esta viendo Exclamación Lutz y ahí te aparece el enlace Para piquear El esmoque esta detrás de la mira con la UCI La mira esta al fondo de un ascensor Y me han roto el drone Ese era Te lo he dicho Esta ahí para piquear Te ha ido ¿no? No se mire a ver Es que no tengo drone ¿Que hace esta? ¿Que hace? ¿Que haces? 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 ¿Que dronear yo? Humo eh Humo humo Figue ahí el tonto Vale Claro porque esta piqueando Nos pide el drone de eco Vale buenisimo Alguien debe ir por escalera de Si si yo voy para allá porque Es imposible ¿Coger el seda? Si ves ahí el seda Este no tiene drone Hay que matar al puto Vale buenisimo Hay que matar al puto En marcha Hay uno en la puerta de ajusto Smoke sigue ahí metido ¡Joder, no hay puto Smoke! Vale, se fue para atrás Smoke Vale, bueno Este ahora no puedo cruzar ¿Es ese 4 que se ve ahí? ¿En B hay alguien? Smoke, el more se ha metido por el funk Está ahora en... ¡Joder! ¡Zumba! Nada de buena ¿Hablamos ahí? ¡Joder! Nice carry hacking cunt A mí que no me mire, que yo he matado la mitad Salud, Drip ¿Por qué los directos de Chris no se puede rebobinar el mismo directo? Un abrazo de mi parte de... No se puede, tío Kill yourself No sé por qué Te llama hacker el tífer Sí, sí Putos tryhard, tío Poquito que ahí mata a 20, eh Vale, vamos a hacer cambio de equipos ahora Vale, dame... Vamos a hacer cambio de equipos ahora, ¿vale? No, no, 5 pollas te voy a dar, eh, Frank No, te estoy diciendo a ti, a bicho, coño No, perdona, tío Tengo en 5 minutos, Adri Pero de verdad, ¿no? Como los de DanRuby Eh, a ver, señores, suscriptores de Twitch ¿Quién va a jugar? No, no, saludo de los ruby ¿Vaddy? ¿Qué diamante? Ni qué diamante, señor Nunca he sido diamante A ver, primero suscriptores de Twitch Hasta luego, Ari Gracias Oregón es mi mapa favorito Taca, taca, taca Oregón, el primero suscriptor es de Twitch Va, venga, venga, venga Taca, taca, taca Muchas veces, Dior Yo tengo calor Taca, taca, taca Bueno, Payball Vale, ya ¿Pero quieres jugar o no, Gelysia? Vale, mira, Kiridangelo ¿Qué nombre tienes, Kiridangelo? Pasaron los 5 minutos Kiridangelo No sé, supongo que no A ver, Gelysia ¿Qué nombre tienes tú? Mi KDA en este creo que es 1,9 A ver, suscriptores de Twitch Bueno, pues si nadie más Tu nombre es igual ¿Y por qué no te tengo en esta cuenta? Estás conectado Solo primero Vale, ya te agregue, amigo Eh, Gran Aiglas Está demasiado rato Un saludo para todos, Crack Sí, está rato Yo soy de Tenerife, Dessy Tarde, Marta J Eh, Gelysia Hablame por Uplay, ¿vale? Oye, que igual está él hablando en el directo Y no hace falta que haga Gelysia Eso, eso Perdona, eh Mira, entró uno de los que jugamos Y dijo que hay no hacks No hacker, jeje Supongo ¿Dónde? ¿En el directo? Directo ¿Ahora qué, hijo de puta? Ay, tío, cabrón Saludos de Eneyanes Saludos Saludos, eh Eneyanes Gelysia, no me sales Eh, no cerco Porque lo haré en directo Venga, Rodri Los han bajado cuando los han bajado Ya no me dicen de ningún punto Que nunca he estado en el puto punto Pesado A ver, ¿para qué sirvió? Coño, tú también has muerto Para que ha servido que estuvieses en el punto Para nada Tú que eres tonto Que ya entró Que me costó media hora encontrarlo Tú que eres tonto ¿O qué? Tengo Con la media hora de encontrarlo Tiene que darle provecho Tiene que sacarle partida A ver, tío Tú que eres tonto ¿O qué? Pon el mío, muchacho ¿El tuyo? El mío es el mejor, tío Y no tienes el del yate también ¿Cuál es el del yate? El de... Con lolco El de jodad No, no, no Hay que ir, hay que ir poco a poco Buena vida, sí Viene a tiempo Lo tengo grabado en el móvil A lo cutre, tío Te ratifico que no hay nadie Tío, ¿es que joder? Tío, ¿es que joder? Madre mía Hay que hacer un vídeo con eso, tío Quedaste segundo tu solito, Hugo Espero que tengáis una excelente noche De gaming Tío, ¿es que joder? Pegando el golpe en la mesa Y ya lo mezclamos con imágenes De catombes mundiales De bombas nucleares Te lo digo, Xelicia no viene Marta, juega Si acaso Tío, ¿es que joder? Pero podemos doblar a Hitler, tío Dando el puñetazo Tío, ¿es que joder? Haciendo el 999 Tío, ¿es que joder? Joder, 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 joder Xelicia, puedes jugar en la siguiente Es que si no... Puedes estar tampoco tanto tiempo sin... No eres nadie, es verdad Esperando Bueno, esto no ha hecho nada, ¿eh? Yo soy el que menos agarrileado en esta Bueno, si menos es la mitad Claro que sí, Ferco Rollano, por supuesto Me pido pillo montaña, tío Y luego en defensa nos mato Solidaridad con la ronda de ataque Es que tío, joder ¿Es que joder? Iba cargándola, iba cargándola Estaba cargando ahí Dice, a ver A ver si todavía se arregla y la matamos Ve que muere uno Ve que muere otro Ve que muere él Ve que se pierde y ya Sí, sí, sí Y esto ya no hay problema de cogerlo, tío La explosión ya Se me quedó mirada de perrito, tío En plan, cuando le riñen los dueños Digo, hostia En verdad es la primera vez que me he fallo, tío Hola, Marta Hostia, muy Marta, ¿eh? Coño, Marta Silicia, juega la siguiente Saludos a Marta Saludos a Marta Por si no está bien Saludos, saludos Que no, pero desde Texas Es que tío, joder Y el puñetazo a la mesa Y los muñecos al suelo Y la botella de agua ahí moviéndose Sí, sí, fue así, tal cual Es pena que no tenga la webcam esta La logiter Es que eres una opción de cámara lenta, tío Hijo de puta, eres un hijo de puta Sí, de que te grabe a 120 FPS o algo Y ahí Hijo de tío ¿Te gustó o qué, Daniel? Estuvo guay, estuvo guay Jugamos muy bien todos Es un normales homo, tío O un trailer Eso te vale para un videofra, ¿eh? Al final del videofra Es que, tío, cacó Ya está, el video presentación para el canal ¿Qué quería hacer? Para cuando quise el video Sí, sí, sí Hashtag, tío, es que joder Termina el video todo bonito Y de repente ¡Tío, qué joder! Claro, es que... Tío, joder Oye, que... Lo de que si me hacías el video y tal Era en serio, ¿eh? Sí, pero yo necesito los archivos Tú lo sabes, ¿no? Te lo puedes... ¿Tú puedes descargártelo directamente de mi Twitch? Yo, pues... De tu Twitch... ¿Se puede eso? O de mi YouTube Porque, claro, yo subo los directos YouTube De YouTube, sí De YouTube, sí Hola, Adri, ¿cómo vas, en Proli? Estaba desconectado estos días Suerte, pues hemos jugado un partido Y lo hemos ganado Xelicia, en serio No, es que... Te lo juro, ¿eh? O sea, te invité Y no me sales ni conectada ni nada No lo entiendo Eh, adiós Es que, tío, ¡joder! ¿Quién se fue? A Marta Madre, para atrás Voy a deshacer las cuadras, tío Que creo que es eso Que se buguea A ver, a Bichu Pero, espera, que me tengo que salir primero Marta Kiridangelo Muy Frank Se supone que estáis todos ya Invitados Estoy entrando A ver, vamos a hacer un tutorial De lo que tenéis que hacer con favela ¿Vale? Cogéis favela La plegáis ¿Vale? En varios pliegos Muy bien plegadita ¿Vale? La arrugáis un poquito Hasta que se forme bola Y esa bolita Poco a poco la metéis por ahí ¡Uy! Venga, Marta, entra No sé si estaba escuchando Pero bueno Sí, sí, sí Vale, vale Eso es lo que tenéis que hacer con favela Estoy de acuerdo ¿El Kiridangelo ¿Cómo se llama? ¿Kinder Malo, eh? No, Kiridangelo ¿Kinder Malo jugó antes, no? Oh, pues se llamaba Kiridangelo Bueno Es que ahora por Kiridangelo no me sale Joder Tú estás roto, man Cógetelo, vida Cógetelo, cógetelo Eh, tres Tres, tres victorias Joder, hermano Pues que, tío ¡Joder! Mirá que rajeo que ese, tío Ay, señor A veces No se me va la pinza Aquel día fue demasiado Aquel día fue demasiado Porque encima Aquello Fue una tras otra Fue una tras otra Y les estábamos Y había posibilidades de ganar Es que nos estábamos pillando al principio Que si había posibilidades Como que tiramos dos al agua Uf O tres, no sé Dos o tres Dos seguros Tres no sé Esa fue Cuando veo que mató a todo el resto Y veo a Bichu de Hero Corriendo con el seda para adentro Ya está Digo a la mierda Aquel con escopeta Aquí encima Y lo mejor es que después de eso No estaba todo perdido No Es que es eso Después de eso Uno de nuestro equipo Cogió el seda Y no se enteró Y seguíamos ahí Chocándonos contra el mismo muro Como subnormal Yo creo que fue rocambolesco Tío Porque entra tole Lo mato Coge el seda De cuando entra tole Por la mira Cogió el seda La mira lo mata Y el seda sale disparado para atrás Y le rebota al otro Tío Y le rebota a Baffa ¿Estamos jugando Baffa también? Sí, tío Pero Baffa no es malo No, no, no Le rebotó Tío Le rebotó el seda Y lo cogió El tío lo tenía Y no se dio cuenta Y nosotros No se dio cuenta Yo no Nadie se dio cuenta Ni él ni nadie se dio cuenta Además La hija de puta me mata Con la escopeta Y encima Si ve la repetición No se ve No se ve No se ve en ningún momento No aparece el muñeco Pájaro Enhorabuena por el partido El jueves Y mucha suerte En los próximos Saludos a Fran ¿Te imaginas que la tengo? A ver Espérate No, si tenerla la tengo Y aquí el ancielo No me sale ahora Amigo ¿Usted lo tiene a uno? La invito Yo no Invita a Marta No sé si la llena Es una mierda Tío, en serio Y Gelicia sigue sin salirme Es que Qué puta mierda Macho Joder Tengo albazo La gonza por ahí Gasolina Gonza Me voy a tirar Invites random A tomar por cola Marica el último Vaya random que eres Es que Si no vamos a estar aquí Toda la puta vida Pues bueno A partida Tío, tampoco es plan Mira, ya llegó Gasolina Ese es otro Muy buena gasolina Buenas, ¿qué pasa? Vaya, Crismar Nos vemos Sí No, no, que va Hola, hola Marta J Tú no jugarás A Battleground, ¿verdad? No, no, no Yo no Yo no sé quién juega Yo no soy, ¿eh? Vale, vale Es que me sonaba Haber jugado con una Que se llama Marta O algo de eso Yo he oído algo De alguien Que le llenaba las puertas Todo el rato Ya, ya Que se ponía nerviosa Se ve mierda, tío Qué puta madre Ahí, dale Gasolina, tío Pero no voy a ir a escribir yo ya Se me ha pillado el Battle Eye ¿Ha visto? Tu culpa Ya está que te van a quitar el vídeo por copyright, tío No es plan Es que copyright, tío Si esto no tiene copyright, seguro A mí el Battle Eye ya no me falla Por el juego no se te escucha nada Gracias, te regalo Nada Muteadita, bichu Ya Vivo mucho más feliz desde que lo tengo Nada Es que yo no he puesto ya más gasolina, eh Tranquilos, tío Que era un momentito, macho Que no, que no es por eso Sino que te oigo por el TS y por el juego Porque he hablado por el TS Por el juego ahora Por eso te muteo en el juego, tolete Por si vuelves a hablar por el juego Anda, vale Venga, saludos Buenas tardes Silenciar A la silenciador Dame más gasolina Bueno, no sé a quién silencia Si a muy Marta o Marta J Dale más gasolina Gasolina, tienes que cantarte algo, va Es mal No, no Los invitados de lujo aquí Tienen que cantarse algo en lo que esperamos Hola, cuando pille el instrumento Hola, Adri Buena suerte La zambomba no vale Hola, Adri Buena suerte en la Pro League Podrían darnos un consejito para jugar mejor el Rainbow Juego en Play 4 Eh, no veo a nadie, eh No, se nos ha caído a todos Se nos ha caído a todos Saludo Le voy a dar para atrás Estoy nivelando el Jingle Jam Vale, es que no hay nadie, eh Dale para atrás, eh Está equilibrando las fuerzas del universo Para no tener que matar a nadie Tío, Play está un poquito roto, eh Sí, no ¿Tú le estás de viaje? No tengo pruebas Ala Esto va como el culo, tío Pero como el culo de mono, eh A mí me dice que estoy entrando en tu escuadra Yo veo a Marta J A ti, a Adri Y a mí Ahora no veo gasolina A mí, a mí no me entra Gasolina creo que lo tengo yo Ah, no, no lo tengo agregado porque me robaron la cuenta Esto está roto Esto está roto No, Xelicia, no te veo conectada Sí, bueno, la verdad es que estamos muy contentos del sistema Voy a hacer un juego, ahora vengo Si era un juego, Play La tomas por culo, venga Yo me lo estoy jugando haciendo eso 40 años de carrera de informática Y lo primero que tienes que hacer es Reiniciar Lo siento, señores Problemas de... Ya sabes tú, no es mi culpa ¿Y este lo del... Lo del Battleground que te he mandado? ¿El que mi niño? ¿Lo que te mandé esta tarde? No O sí ¿El que me mandaste? El... Ahora... Ahora sí me sale, Xelicia Ahora te invito Ah, coño Lo de la presentación Está guapísimo Ah, sí, dice que está guapísimo Ah, pues no lo leía Creo que se me ha actualizado algo del Uplay, eh Tendríais que reiniciar todos, creo yo No me ha actualizado nada, eh A mí sí A mí me ha salto una... A mí me ha salto una barrita ahí toda rápida Un tortazo la mierda, eh Una barrita rápida casi imperceptible Ya me está calentando La actualización Tranquilo Mira que vine, tranquilito Y aquí, de buen rollo Que no me había cabreado No, 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 no No me había cabreado todavía Tranquilo, mano ¿Y ahora? Tranquilo, mano no marque No marque, mano No marque, mano Un día hay que hacer un remix con todo Y se caga la perra, te lo digo Tío, hay que hacerlo, en serio Que tío, joder No marque, mano No Voy sin miedo Y luego el moto Te has cruzado Te has cruzado Te has cruzado Y otro Voy sin miedo Voy sin miedo Miedo A bicho la ventana Se la engañan luz Pues así Es que tío, joder Puedes hacer una mezcla de la hostia Yo no sé ni por dónde empezar Yo no sé ni por dónde empezar Pero se puede hacer una conversación entera Se puede hacer una conversación entera Con todas las mierdas Pollo para Pollo para Esa es la mítica No contéis conmigo Esa es la mítica Me acuerdo yo, Driz, la primera vez que le enseñamos el pollo para que estaba flipando Hostia, puta de Dios Hostia, pero espérate Espérate El no contéis conmigo Y ahora también, últimamente, el me desorientado Me desorientado también es bueno Eh, Frank, yo te invité ya Eh, sí, es que me está abriendo el juego Que no lo tiene que estar en el SSD Impresionante, eh Que se crea la escuadra ¡Bueno, Alejandro! Te invité, Frank Tío, es que Tío, ese vídeo puede ser demasiado épico, tío Sí, sí, sí Y de fondo con la musiquita de Comiéndonos los tres cepos, ahí Tío, una pregunta ¿Bichu está en directo en su canal de YouTube? Es que no me aparece Pues despeja la X No, despeja la X Estrada y Bichu no está Felicia, te he invitado, eh Marica, el último Chua, a lo mejor me vas invitando gente Bebe, hija puta Daremos nivela Ay, Dios Ya la lia, ya A Bichu eres malísimo ¿Sabes? Ah, gracias, maquinón, tío Es que no puedo ser tan bueno como Er, maquinón, tío Dios, Frank Además tengo todas las putas invitaciones caducadas Venga, suerte Espérate, nada Entraos Invítenos 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 Xelicia Sí que estaba antes, ¿vale? Sí Bien, no estaban Gasolina y Marta Muy Marta Muy Marta soy yo Marta J A Bichu Ya está, ya está listo mi invitado Es que Gasolina lo había invitado ahí Empecé a invitar Rando Y Xelicia es que no me salía Pero era la primera que iba a jugar Ahora mismo Y ahora voy a tirar Invites al Tuntún Pero a ver, no estaba muy Marta No Yo ya invité Pero ya, marica, al último, tío Ahora no me saben los amigos Gasolina ha entrado Ahí está Venga, para adentro Dile a Bichu que quiere una foto con él En mi retratera Ja, ja, ja En mi retratera Un saludo, Edric Como siempre Aquí viéndote hacerte mucho La pizarra de fotos De esa que acorcho, por favor Muchos saludos para todos Muchas gracias Igual retratera quiere decir cámara de fotos, ¿no? No sé lo que quiere decir Coño, y Kiri de Ancelo, loco Sigue sin salirme a mí, Kiri Kiri, Kiri, Kiri Kiri, estás conectado, Kiri A todas estas A ver, si el rubio no me habla No lo voy a invitar Tiene que estar aquí Como el resto Pero que yo no Que yo no he visto ningún Platino 3 Entre el tuyo, ¿no? Sí, pero yo nunca he bajado de Platino 3, ¿eh? Saludos El Platino 3 lo hemos conseguido entre nosotros Por eso Ah, por lo menos yo Estas sí son Y con Drift tengo más partidas Restando del Platino que sumando No te lo digo Yo a lo mejor te estás pasando, ¿eh? No sé yo qué decir Oye, yo te digo una cosa Yo llegué a Diamante jugando con ustedes Joder, eso es un nuevo mérito Porque yo... Esta visión hemos jugado muy poco tú y yo A lo mejor por eso soy Diamante Ahora, porque contigo hubiese sido mucho antes Claro, claro La pasada lo éramos todos Yo no Yo nunca llegué Yo jamás llegué Yo llegué a Platino 3 del anterior Oye, no, en serio Tenéis que cantar algo Lo que esperamos Los invitados Pues no cantan Pero bájense un poco el volumen Nada, tío No canta Uy Bueno, se cambia de canal Que es que esto de... ¿Qué pasa, porre? Por el TS ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Se te escuchó muy bajito Se te escuchó bajito, ¿eh? Se viene muteada la bicho Coño, ¿verdad? A bicho silenciar e informar de comportamiento Pero a ver, a Fran no lo muteas, tío No, él se te ha muteado ya también Ah, vale Lo muteo en el juego Es que si no, los escucho dobles Es una locura Vale, vale, ya está Elegir operadores, por favor, gracias Unidad libre Podría hacer es comprar un TS Aparte de invitar a todos los suscriptores, tío A ver, te compras un TS Es verdad No, pero el Discord es uno a mí no me gusta Ya, pero funciona mejor Funciona mejor que el TS Y tiene cosas entre Twitch y Discord O sea, se puede juntar A mí no me gusta el Discord ese, tío El problema es que fue una locura Cada vez que entré en el Discord Hostia Venga, esos 120 de ping ahí, Bonico Activando cámara Activando cámara Hostia, el buen prisa de hoy Ahí, mira Ábreme Nexo Marta, ponme una aquí Ábreme Nexo Lolo, lolo, lolo Espérate, que mira, está prisa Ábreme Nexo Lo, 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 lo Ábreme Nexo Buenas noches, maquinón Ah, coño, 80 ping ahora Grigeman Haz un vídeo de cómo hacer Hacerle counter al puto Glassfly Demasiado roto está Saludo para... Mira, para hacerle... Counter es... Está ahí disparando, ¿vale? Si sabes que está ahí... ¡Ay! No tiene escudo en la cabeza como... Bicho, el chapo es cárcel aquí arriba ¿Tú eso o te van? Ábreme Nexo, un pelotazo Voy, 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 voy Mi puto caso Ábreme Nexo, un pelotazo Mi puto caso Yo no tengo pelotazo Abre, abre, abre No, dios, este... Castle aquí es mierda, pavo Y si te cojo, te parto en ocho Te dejo el culo como un bizcocho Imagino si disibulo Pasando por casa Déjame el culo ¡UH! ¡Es una mierda! Sniper en doble Joder, con los rusheos, tío ¡Mierda! ¡Buena! 10 de 10 Cuidado que está el sniper en doble, Edric No, ya, que así me da ¡Cógeme la cámara trasera, guapo! Espera Tú no, coño, el muerto No, vale, el muerto Cuidado de que soy un drone ¿Qué cámara? Calé trasera, calé trasera Humo Humo en ventana Me le encargo a cubrirme Está el flash ahí Estoy escuchando, tío ¡Ah! ¡Tonta! ¡Ja, ja, ja! Por rusher de mierda ¡Vayas! ¿Eh? ¿Y eso? Por todas ¿Pero hay uno en el pejado? ¿Pero hay uno en el pejado? No Joder, hay que hablar con gente de la provincia Hay que hablar con gente de la provincia Qué bien, me han roto mi cepa Hay uno en principal o en habitación, eh No me diga cero No lo veo la cámara Y había otro en el pejado Escalera trasera, trasera Súbete, sube, Drift Por habitación uno, eh Acá anda aquí Pero en litera, ¿vale? Y otro en ventana Y otro en ventana doble Espera, voy a ventana No, no puedo ir a ningún sitio Puedo ir al de ventana, eh No es una cosa Aguántate, Bet De litera está disparando Te tengo... Te miro la cámara de principal, eh De momento no asoma Yo aguanto mano Me viene el Ivan Vale, el de principal Y Teras creo, eh Buenísima Bueno, Adri, ¿qué pasó con los vídeos De las mejores jugadas de la semana? Pues que no ha grabado Mierda, yo hoy tampoco estoy grabando Debería haber grabado En verdad puede ser C4 como el culo Ahora que lo pienso Tengo una intención en lo que cuenta siempre Pero como el culo, eh La verdad La verdad Cuando veáis un Glass en un sitio Lo mejor es asomarle dos al mismo tiempo E intentar matarlo, tío Porque... No es el Blackbeard, ¿sabes? No tiene ese escudito que le protege Ufff, pero tiene ahí una... Ya, pero no, creo que mate a los dos, joder Una diana de patito Una diana de patito Pero si eso no hay bien No debería No debería No debería No debería No debería La vida da muchas vueltas, eh La puerta del patio No olvidaría Lo es tonto o que Creo que lo Cuando os deis canarias sois de que hable La gente con abon here Lo hemos cambiado en realidad, eh Se lo dice y la feca hay de sentido Les deis ¿Es tonto o que This game of god Ipor Ipor In Im 1980 百 Esta peña juega muy 2015, poniendo el mute en la trampilla, si estaba, en diciembre. Yo creo que esta semana lo de los mejores momentos lo voy a grabar desde el directo, osea con mi cara y eso, porque no he grabado nada hoy y hoy hay buenas rondas. He recargado y no he recargado las balas. ¿Dónde? Abajo. No veo a nadie en el escenario. Joder, el puto mute de su puta madre, tío. La Valkyrie me ha salido de escalera la escalera de puta, tío, volando. Joder, vaya putada. Si ni yo le gana. Estoy esperando en garaje. Yo no se si hay gente aquí arriba, eh. ¿Tienes mi drone? ¿Habit you tactic? Espera. Pero no veo a nadie ahora mismo. Ah, y justo en tu drone la Valkyrie, esa ha ido a escenario, te lo ha roto. Por ahí anda, eh. ¿Has ido a escenario? Sí, escenario, escenario, está dentro de escenario. ¿Me la puedes marcar? No, no la veo con el drone, pero está dentro de escenario. A ver, se va. No, sigue dentro. Está en la doble puerta esa que hay en escenario el final. Ahí, en ese, en la banderita, vamos. Bandera, o sea, para principal. Sí. Yo tengo el directo a ver cuándo juegan personalizadas. Buenas. Blade 4 con subs. Buena idea. ¿La sigues viendo? Eh, no, porque no hay drones ya. Voy a activar la carga de racismo. Pues aquí no está, se tuvo que ir para abajo entonces. No, pues por detrás no está. ¿Ha bajado por principal? No tenéis nada para abrir trampillas, eh. Ha bajado por principal. Sí, sí, yo tengo. Y si no, en realidad no ha bajado. Ah, no. Vamos a reportar. Y por trasera no ha bajado tampoco. Yo creo que bajo por princy, nadie estaba mirando a princy así que. Seguramente si fue por princy, eh. No hay pinta que hasta que no me he morido, esto. Boom. En escalera de bajada principal. ¡Echadla para el cielo! 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 Y voy desde que nació. El SEDAX ha sido recuperado. ¡Venga la cámara, tío! ¡Uno injure abajo! ¡Uno injure abajo! ¡Uno injure abajo! ¿Qué cámara? ¡Pero por Dios! ¡Vamos! Vale, hay otro, hay otro. Cuidado con Valkyria. ¡Júntense! Vayan juntas. ¿Por detrás, tío? ¡Vete con ella! ¡Joder con la Valkyria, tío! ¡Escarbeles principales! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Muera, Heibo! Lo había tumbado. Te has hecho cuatro la puta Valkyria, eh. A mí me remato en el suelo. Eso no cuenta. Ya, ya. Pero si bien son los cuatro. ¿Cómo me va a matar, tío? Pues no. ¡Viva! ¡Niañaaaaa! ¡Oh, duro, eh! ¡Duro! D niez richtige es Mainbook. Porque vi que usaste mucho en el partido. character 2, tío. Depende de lo que necesitemos. Voy cambiando. ¡Muy buenas, Mámu! ¡Muy buena Garigolso! Yo no Y sube arriba a reforzar Eh, yo Voy a reforzar trampillas de iglesia ¿Puedo? ¿Puedo? Está bugeado Ya está la puta El puto don de la puta Twitch, tío ¿Cómo lo odio? Muchas gracias, Manu 70 de vida ya Uff Por Vegetta, ¿eh? Ah, ¿qué tal? No salió bien, es muy larga No me sale, tu indicación ¡Vámonos ahí! ¡Hala yo, Alexia! ¡Muchas gracias, loco! Al final, ¿eh? Yo, de hacer también un play, porfa Lo hemos reportado, eh, comunicado ¡Porto el palo, tío! Está entrando por garaje ya Uno en príncipe para arriba ¡Uff, el culo! ¡Dos! Chacal tocadísimo Chacal tocadísimo también Tío, esto es una party, creo, también, eh Van ahí bien coordinados Joder, su puta madre Están rompiendo el techo Eh, ha visto En iglesia nadie En iglesia no hay nadie, ¿vale? Eh, dos en principal Chacal y... Y Thatcher Es leche en iglesia ahora Y acá las escaleras principales Va a bajar Está asomando Tachir está al lado de la trampilla, ¿eh? Pero no la estaba mirando Nada, Thatcher se va para arriba Toma, gilipo, igual Eh, As en bandera Yacal en príncipe Me rompe el drone Sledge creo que va a bajar por torre, ¿eh? No, yo, bueno, el demasiado que estoy jugando Yo tiro en lumbos Rompe detrás A ver, viene por detrás uno El que va por detrás es... Sledge, nada más Bueno, si solo uno Los otros tres van por príncipe Buenísima Muertos late Vale, el resto de presión Lo están haciendo por principal Así que... Así que dense la vuelta, coño Bueno, ya Yo tengo cámara en iglesia Si van para ahí, los veo Buenísima Buenísima Me han tumbado, ¿eh? Tranquilo, tranquilo No se vuelan locos Porque el otro está con él Está aquí, está aquí conmigo Buenísima 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 Ganar que rule again Eh, defensa pulse Ataque... Me encanta Buena, buena Buena, buena Ganaron abajo Ahora sí que puede ser arriba, ¿verdad? No tengo accesorios No tengo accesorios Me voy a coger Me voy a coger Sledge mejor Buena, Adri El jueves contra Kingwise Contra Hifu El stream El stream ha terminado la partida Es un sorteo Debemos localizar una bomba Han cogido en torre Arriba y abajo Torre Joder 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 Joder, que sitio más raro Venga con la puta Piqueíto al máximo Lo que coge Jibo Para trolear los showmas Piqueíto pleno rendimiento Pues tenemos que intentar Coger la zona más alta De torre Pero seguramente Algún Toalete de estos Se irá por ahí A piquear fuera Así que ojo Muy buenas chicos Por torre pequeña De momento Tampoco voy a nadie Subir arriba Al todo O sea En el segundo piso Entre los subs Nada más Claro Pero como bien pones O sea Tiene que ser de España ¿Vale? O sea Es lo que me pide Racer Racer España Y me dice que tiene que ser Para España No es ¿Dónde? En el taller ¿Taller no? En el garaje El pixel Tío Tenía pillado el pixel Desde escenario Tío Es que de verdad Uff ¿En serio? ¿En plan Super tryhard o qué? Sí Sí ¿Esto es mi segundo partido Pro league o qué? ¡Vamos ahí Nacho Valencia! ¡Muchas gracias loco! Voy a intentar ganar el nexo ¿Vale? Que está sin reforzar una Hay uno Hay uno dentro ¿Dentro nexo? Sí Lo acabo de ver pasar El jacket ¿Qué es el jacket? ¿Qué es el jacket? ¿Aquí tienes una ración De bicho bola Pico pala Bicho bola Pico pala Espera que se me ha colado Un gato Lo voy a matar Con mi metralleta Porque el jacket No ha salido Que nada Hay en el pixel ¡Hasta un beso tío! Calera es el sótano Uno en bandera Voy a abrir aquí ¿Vale? Hacia iglesia Tío Tenéis que intentar hacer algo ¡Joder! ¡Dri! Acéptame en Play 4 Me llamo Víctor Donald Dile a Bichu Y al fra que me saluda ¡Ay! Por cierto Es que tío ¡Joder! Sigue estando en nexo ¿Eh? Uno El puto Jagger ¿No? Sí Y el bandy abajo El todo Creo Y el doctor Estará en punto Ya lo dijo puta En escalera está uno En escalera Ya da poco tiempo Tienes más miedo que hambre Ya es que no entra Otra parte normal ¿Qué? Arriba 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 delante Tío Pero Ah va va Más rápido Cabrones Más rápido Arriba delto de torre Tío ¿Qué pasa que Arriba delto de torre Tío Ya pero Tenían Fugaron cabrones Teníamos gente Mirando un píxel Debajo de una puerta En toda la ronda Ya Gol de garaje Estaba ahí con su santa paciencia Esperando que rompieran La No Van a perder la nuestra Ya eso también Si lo he visto Es la wizard Josito Oye mierda De puntos que quedan ¿No? Está la mítica Es la tercera partida ¿Qué pasa chico? Solo sea esta ¿No? Buenas caldito pollo ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 ¡A ver un sorteo! Crea ¿Y qué coño refuerzo? A ver un sorteo Abrir nexo ¿Tenéis algo para abrir? Un 14-4 Si es necesario Pongale ahí Muchas gracias Me fumo el wifi Voy a dejar una cámara Abajo el todo Porque Por si avanza algún listillo Por aquí abajo ¿Vale? Nexo abierto Vale perfecto ¿Me escuchasteis no? Si No por si les han encontrado una bomba Prepárense para el mute Joder Madre mía Va a poner un mute Muchas gracias De tu valencia Joder otro gato Espera Es que joder tío Rata Desde que sales en la tele Ya no nos saludas Toca ¿Lo estáis parando? Sí No sé Es varios días Josito Tío volvieron a cambiar el brillo Al mirar fuera Es que de mi Pinta que van a atacar Desde iglesia Hay uno arriba En torre ¿Haciendo rato? No sé Lo tiene Lo tiene gasolina Creo No sé dónde En iglesia No veo a nadie Ahora mismo Joder Granada Desde Abajo Me vienen por abajo ¿Abajo el todo? Ash está en iglesia Hay dos Abajo El glass y el otro ¡Muchas gracias! No glass y martillo Abajo Podricudriendo el que viene Dios que vaya Que va El glass y martillo Por abajo del todo Sí Pero es que Ash está aquí Aquí dónde Voy a entrar por iglesia Por iglesia hay dos Una Cuarta Dejé disparar Pensaba que había matado La primera Buena Pues te quedas la otra vez Frank Cuidado que está el glass Están plantando Tío Están fuera los dos En la puerta Tío No pueden plantar así Joder Los dos en la puerta Buenísima Buenísima Fuera Ivana Fuera Ivana Si me metes en el hueco No te ves Ahí va Desactiva Desactiva de uno La izquierda Te lo están marcando La izquierda Pero que desactive Coño Desactiva Va, va, va No te vas a caer Joder Es que se lo ha pensado Diez años Tío No te vas a llevar Lleva una hora Metido en el hueco No sé qué tía No te vas a desactivar Coño No hubiera dado tiempo Desactivar es 15 veces No puede ser Tío 15 o 16 Según el timing empleado No, no Daba de sobra Entre que se daba Coge este montaña Coge este montaña Montaña termita Por favor Y Tacher Pero tío Está mirando la puerta Se pone ella O él No sé No tiene nombre de tío Bueno, puede ser arriba De ellos Pero no lo hace La cara de Edric Le que ganan Fabi Ya no era el mismo Ahora Acá en Terretón Pero pasa lo que pasa Aquí tienes un fan Saludito No he rajeado Fercorrollano Ahora no me da audios Pero cara Sí Arriba Vamos a intentar avanzar De ese taller Fran Montañita Ahí o qué Entonces hemos salido Donde no es ¿Te das cuenta? ¿Tú también? Donde salimos En calle A ver Vamos a atacar Por la zona De De taller ¿Vale? Y intentamos abrir Litera Estamos en Torre Alta En distrito Torre Alta Torre Alta estoy yo No es Es arriba Y pa' que dicen Torre Alta Torre Alta No puede ser Puede ganar Eso digo yo Yo voy a entrar Por arriba Por armerida Espérame que soy Lento Como no es el puto Muchas gracias No sé quién fue Ni cuánto Pero muchísimas gracias Gracias Torre Alta Te convencié Eso Ábreme la puerta Bicho Espérate Espérate No Vamos a entrar por arriba Uno en iglesia Por arriba Van en iglesia Por armería Por armería No sé si en puerta Tampoco veo a nadie Vale Tienen boquete En arm Humo 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 Vamos a abrir un hueco Aquí Drip Para que dispare a pasillo Joder Tío Con el humo Tío Otro humo Haga todos ya La puta madre Yo me cago en la puta tío, estoy como montaña Tranquilo, separense un polo, que nos tiran un C4 abajo y igual... Joder, y se buguea tío Voy yo abajo tío, cubri Se bugueo, o sea, ¿qué hago? Tira a otro y activalo, la batriz Tira Bichu, tira a otro, a ver si puede, en algún lado Espera, voy, voy Tira a joder, está poniendo Claymore ahora va LOR, que tiene un hueco aquí a la izquierda, loco, a ver Vale, tercer humo gastado ¡Muchas gracias compañero! Soy yo la vecinita, trabajo como la voz de las donaciones Y quiero decirte que ya le di de Comer al vecino a la verga Tienes que irte a avanzar por el pasillo Voy a avanzar a la izquierda, eh, porque hay dos tíos aquí abajo ¿Está Valky? Vale, está Valky aquí ¿Abajo? Sí Se tira Está intentando atravesar de abajo, leh A ver, avanza por el pasillo, tira por el pasillo Muerta Valky, venga Aquí tengo a Smough Sí, vale, búscate un ángulo que no te pueda dar ¿Pero cómo me da, tío, con el ángulo por medio? Muerto, venga Muerto, venga, avanzamos Vale, uno en la habitación del niño, que alguien cubra el culo Buenísima Vale, en escalera Aquí puedo abriros para mirar, eh Abre, abre Termita, puedes abrirte, puedes abrir para... Está aquí, rápido La habitación del niño y escalera trasera Muerto niño Vale Voy a adentro y planto No, tío, tengo que... Está a la derecha Están cerrados, están cerrados Buenísimo Bueno Joder Joder Uff Había un momento enratamiento de mierda Yo en ese caso, si me tienes que matar, mátame Nada, nada, pero ahí no te mato, ahí queda el huequito Ahí se vean No te puede hacer nada ahí ¿A dónde vamos ahora? ¿Arriba? Con uno metiendo presión de doble hubiera sido mucho más EAC Ya, pero... Basta para que uno se separe Y la asoman de abajo Lo matan Y al final... Tío, el puto Smough me pone de los nervios, eh Porque no estoy viendo el humo en mi pantalla Y me está quitando vida, tío Prefiero que vayamos todos más juntitos Aseguren las bombas Pues señores, esto que estáis viendo de glass montaña Es lo que están usando todos los putos equipos ahora Para que veáis el ciudad que da ¿En serio? ¿En serio? Tres ¿Podéis abrir nexo alguno? Yo no, tío Joder, ya estamos con cambiar los personajes en la ronda, tío Yo me he pillado el mismo, pero he quitado la escopeta Contra el... Contra el Hifu, vamos Si Si Aunque ya te digo, en proli El nivel es muy parecido entre todos ¿Nadie tiene escopeta, tío? No, yo tengo una Eagle, pero no puedo... Mira que me he pillado la escopeta Recargando Entra el Hifu, Fran, Moto y Tola ¿Quién mataría, te pincharía y te casaría? Y antes se colomba, te mataba rápido Y traicionaría Joder Esto está bien ¿Tenéis alguna información por donde viene? No No he visto ni que habrán nada todavía ¿Qué está andando, tío? ¿Qué escaleras cuál? Ah, pues sí En trasera se ha apagado la luz Puto dron de... La Twitch, tío Dormitorio Pequeño Tío, estoy encima... Estoy encima de un muto y me está dando el puto dron Recargando Puto dron de la Twitch Joder, rompo el otro en vez de la Twitch Están plantando, están plantando, están plantando ¿Cómo que están plantando? ¿Dónde? Están plantando, coño En dormitorio pequeño En Litera ¿No? Hablamos Sí Sí Por aquí hay uno seguro La Twitch está en el puto dron Y nadie lo rompó Me diga con Dios Me ha hecho un puto de salto El último agente aliado de pie Demasiado ya Madre mía Muy buena, muy buena Dios, sois cuatro arriba Y os plantan en la cara, coño No lo estoy diciendo Ahora, primero han abierto el termita Dormitorio pequeño y lo he dicho Luego escucho al seda He ido para allá corriendo Pero lo que es increíble, tío Es que hay tres tíos Pasándole el dron por delante Y los se quedan mirando Aparte dronearon Lo dije también, digo Dron normal Dron de la Twitch Es que para llegar El dron ha tenido que pasar por los tres Que había delante Yo mate uno de los dos drones Ese color de la Twitch ¿Montaña otra vez o qué? ¿Ibamos hacia abajo? Vale A ver, no la podía hacer Porque no tenía tiempo O sea, hubiese matado el termita Y no me había tiempo de fusar O sea, no había otra Debe usar el dron para localizar una cosa Nadie comunica Abajo Esto es un fallo mío Por no pillar la puta escopeta Pero macho Una escopeta no esperaba Que nadie tuviera pelotas ni C4 Tampoco Coño, pues mira los personajes, cabrón Coño, coño, que sé Veo bandis Veo... Pero tú sabes que con bandis llevo pincho No llevo C4 nunca A ver, yo que sé De todas formas De todas formas Si antes se abrió macho Y antes no se abrió por mi escopeta Antes del meso Ya te lo digo Ni por mí, que yo era mira Que me salude Saludado Víctor Saludo Víctor No me había tiempo O sea, sabía que me vendría Así que estaba jodido Valkiria va a sumar por torre Valkiria suma por torre ¿Dónde está? Bájalo Para encontrar una bomba Vayan a esta posición Y desactivenla Ha abierto puerta principal, eh Hay emotivados, ¿no? Valkiria... Valkiria bajando por la escalera Puta, tío Espérate, espérate Fran, espérate Porque no me fío un pelo Si... que no haya más gente En aula no hay nadie Tampoco te voy a dronear todo el juego, ¿vale? Voy a dronear... En aula no hay nadie Si, en aula no hay nadie Si, en aula no hay nadie Pero... En cocina tengo un dron Eh En principio, así a... De cerca a cerca no veo nadie Tiene que haber una puta cámara de Valkiria por ahí Otra vez se bugea, tío Joder, se bugea, tío ¡Hola! No había nadie en el campo Vale, pero en iglesia En iglesia yo no había nadie tampoco Espérate, me voy a meter para iglesia Con las trompillas de iglesia Con su puta madre Eh, Valkiria aquí, Valkiria aquí No te matas Pero como me matas Si lo ha tirado fuera What? Me matas Lo ha tirado fuera y estoy dentro Las caras más Vente a abrir, venga Voy ¿De dónde salió ese? Ahora ¿Dónde? Campeón que paraba en salida Bande Si quieres, te muere Muerto Ruf Ah, Valkiria... Valkiria en escalera, eh Está reforzado Voy a tirar por detrás, tío Cuidado arriba que no sé si oigo a alguien No sé si hay uno aquí justo bajo la escalera Sí Me voy a meter en B que no hay nadie Vale, bajo la escalera justo uno Bajo la escalera torre Este está yendo ahora, bicho Se bate, por oscuro Ah, mierda, se ha dado la vuelta el otro, tío El smoke Encima de trampillas ¿No le has dado? No, no le he dado Ay, mi madre La tercera, por fin Espero no moleste, no te moleste lo que te voy a decir Pero tengo fantasía sensual que obtuve la joda Ay El smoke, ¿ves de dónde salió, tío? Estuvo todo el rato en la escalera, ¿dónde coño estuvo? La maldición de la tercera, my friend Eso es así Estaba plantadísima, tío El puto mob ninja, macho Que no lo vio nadie No, no Para ninja el C4 Que lo pones fuera de la escalera En mi pantalla Me meto dentro de la escalera y me mata, tío El puto C4, macho Yo estoy matando como un descocido, pero para nada Hombre, para nada en esta Muy buena toda el tótele Pero el ratio te va a subir bien Debería subir ya entre esta y la de 19 de antes Bueno, yo lo voy a dejar aquí Voy a hacer el sorteo Que ya somos 125 suscriptores ¿Sorteo de qué? Un teclado Un teclado raser Muchas gracias, señores Un besito a la frente a todos Participa, Fran Y lo vende Pero será para suscriptores Eh, sí, claro Suscribe todo lo mismo, Fran Voy, voy, voy ¡Vamos! ¡Venga, go, go, go! ¡Vámonos! ¡Ah, no me da tiempo! ¡Ah, mierda! ¡Minimisa! ¡Minimisa, missimisa! ¡Minimisa, missimisa, missimisa! A ver, eh, me muteo Bueno, señores ¿Viene?